hola qué tal amigos cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo yo soy víctor y yo soy Jorge y el día de hoy les tenemos un vídeo con una receta bien bien pero bien rica pero el día de hoy vamos a empezar el vídeo diferente yo creo que hoy vamos a empezar con nuestra sección de saludos amigos y que creen el día de ayer fuimos al cine aquí cerca y estaba súper lleno súper lleno de gente yo creo que por el estreno de la película de mario y conocimos a dos personas muy muy amables y pues el día de hoy los saludos son para ellos el primer saludo es para el y rodríguez el y un abrazo mire este fue bien curada porque estamos ahí esta es una foto que nos tomamos con el y el y saludos el y muchas gracias por ver nuestros vídeos gracias por estar aquí fue bien curada porque andamos en el cine y ya está nos reconocía eso estuvo eso estuvo muy bonito pero bueno este primer saludo es para ti el y este gracias y el siguiente saludo es para un chico que también estaba ahí en el cine y pues gabriel gabriel ayala también un fuerte abrazo abrazo gabriel mucho gusto de conocerte exactamente y pues amigos sigan por aquí en este canal este canal estos vídeos que hacemos con mucho cariño para ustedes y pues ahora sí estamos listos para lo que sigue entonces amigos que creen que es hoy hoy nos toca hacer pues una receta muy rica y ahorita les vamos a mostrar los ingredientes que es lo que vamos a hacer pechugas rellenas cordón blue no sé si es el nombre correcto pero es al estilo cordón blue vienen rellenas quedan bien ricas quedan bien bien ricas así es que amigos quédense aquí hasta el final del vídeo porque nos vamos a ir paso a paso a paso y también recuerden que en la cajita de descripción les vamos a dejar todos los ingredientes que usamos y pues en el vídeo bailen paso a paso no así es que amigos les voy a pedir que se acerquen para que vean cuáles son los ingredientes que vamos a usar espera espera yo creo que ya deberías irte comprando un mandil no mandil acá que diga chef george para los viernes de receta o para los días de receta pues eso eso sí es cierto hay tu gorrito acá bien el gorro no el gorro no pero sí vamos a vamos a mandar a hacer dos mandiles que digan así como como el nombre del canal victory george lifestyle así se va a decir y que digan no sé como viernes de cocina porque si se han dado cuenta amigos hasta ahorita llevamos como la temática que todos los viernes estamos haciendo una receta porque lo estamos haciendo los viernes para que el fin de semana bueno para que se les antoje y el fin de semana lo hagan y en el vídeo de lunes nos comenten yo hice la receta del viernes y que creen me quedó bien rica y todos me felicitaron y me sacaron en hombros algo así bien chilo no pero este vamos a tratar amigos de que todos los viernes sean viernes de receta así es que amigos pues sin más comenzamos espera y miren andamos igual otra vez de dónde creen que somos de dónde creen que somos no son del mismo color pero son iguales porque le dije ponte tu camisa de esta y no la encuentra no sé dónde quedó no sabe dónde la dejó y esta camisa yo también tenía una igual pero no me gustó así es que la regalé y ya después vamos a comprar otra casaca se me está ocurriendo o se me antoja comprar una casaca rosa no sé vamos a ver pero pues bueno amigos comenzamos así a darle y yo estoy grabando perdón me agarraron en la tomación de agua amigos pues miren dijimos que vamos a hacer pechugas estilo cordon blue son pechugas rellenas y esto es lo que vamos a necesitar con pasta con pasta van a ser coditos poblanos entonces pues como quien dice son dos recetas y una rica baguette y una baguette entonces como quien es el complemento que es la guarnición y vamos a empezar que vamos a necesitar para la pasta miren vamos a necesitar un paquete de pasta codito liso y es de 200 gramos la pasta vamos a necesitar tres chiles poblanos así verdecitos porque los vamos a tatemar también vamos a necesitar un vasito de crema que es crema agria y esta dice que es de no sé de cuánto dice pero pues esa es la chiquita no de crema lala y vamos a necesitar mantequilla sin sal y esto es todo lo que vamos a necesitar para la pasta para la pechuga pues obviamente necesitamos pechuga ahorita la vamos a filetear vamos a necesitar unas rebanadas de jamón del que ustedes gusten amigos ese es el que ustedes van a usar y vamos a necesitar queso monterrey y también vamos a necesitar tocino y vamos a necesitar un huevo entonces estos son los ingredientes y yo creo que vamos a empezar por poner a cocer la pasta y tatemar los chiles y pues miren amigos tenemos que poner a servir el agua vamos a poner bien el agua para la pasta recuerden que para cuando yo pongo a cocer pasta le pongo un chorrito de aceite y le pongo un poquito de sal y ahí lo vamos a dejar a que hierva cuando esto hierva le vamos a poner la pasta y de este lado vamos a poner la plancha que se ponga bien caliente para poner a tatemar los chiles y ahorita que ya vayamos a echar la pasta ya que hierva esto y ya que tengamos los chiles tatemados ahorita les mostramos y amigos miren los chiles ya estuvieron ahorita ya le pagamos aquí a la plancha y los llevamos a una bolsita en esta bolsita los vamos a poner a que se suden para poder pelarlos y que queden sin las cáscaras y sin las semillas tapen la bolsa esto es un experimento mexicano los vamos a tapar y de aquí los vamos a reservar un ratito ya reservamos los chiles y el agua ya está hirviendo bien esto ya está en su punto para integrar de la pasta entonces amigos vamos a echarle la pasta y le movemos un poquito para que no se nos vaya a pasmar que pues igual ya le pusimos el aceite no pero igual hay que moverle y le dejamos así como de un ladito la la tapadera y ahorita que ya la sope que ya la pasta creció ahorita les muestro y en lo que la pasta está amigos vamos a aplicar unas 4 rebanadas de jamón como las vamos a rebaner las como ustedes quieran amigos pero miren acérquense a mí me gusta hacerlas nada más en tiritas porque es lo que le vamos a poner adentro a las pechugas la hacemos en tiritas y las reservamos ponemos aquí a un ladito yo creo que este es todo el jamón que vamos a usar y también vamos a necesitar queso entonces igual en el queso amigos vamos a hacer unas tiritas vamos a hacer también unas tiritas de lo que le vamos a poner de este queso que le vamos a poner a las pechugas adentro la cantidad de jamón y de queso que ustedes quieran ponerles este pues ahora sí que es a su criterio no yo voy a utilizar este queso vamos a reservarnos bueno vamos a guardar este queso y este jamón que ya no vamos a necesitar y esto es lo que vamos a hacer ahorita y pues amigos vamos empezando por filetear la pechuga acuérdense que la manera que ustedes fileteen la pechuga es a decisión no por así como ustedes se hallen mejor inclusive amigos si ustedes ya la quieren comprar fileteada pues también está bien se vale ayúden yo les retiro aquí la grasita esta es una pechuga de 700 gramos yo pretendo sacar de esta pechuga cuatro pechugas entonces la voy a partir así como que en cuatro partes y de aquí voy a hacer cuatro filetes diferentes entonces vamos a empezar por hacer este primero y amigos ya tenemos toda la pechuga fileteada ahora sí miren se me olvidó decirles ocupamos sazonador acérquense para acá vamos a es el mismo sazonador que yo uso siempre no la vamos a espolvorear con con sazonador por un lado la volteamos y le ponemos por el otro existe este sazonador es a las finas hierbas algo así se llama sazonador de pollo entonces ya que le pusimos por los dos lados amigos vamos a agarrar queso y le ponemos queso adentro y también le vamos a poner jamón le ponemos que eso le ponemos jamón la cantidad que ustedes le quieran poner aquí ya le puse esto así y la voy a como envolver así con la misma con su misma carnita voy a agarrar unas tiras de tocino y se la voy a envolver se hace cuenta que con la con el mismo tocino como que la vas sellando no para que no utilices palillos porque imagínate a veces se nos olvida quitar los palillos y están comiendo y ándale que se vayan a aplicar entonces aquí ya tenemos la primer pechuga lista y entonces vamos a hacer lo mismo con las demás y amigos así quedaron las pechugas miren aquí ya las tenemos vamos a hacer cuatro y en la charola donde las vamos a llevar al horno yo le voy a poner poquito pan para que no se nos vayan a quedar aquí le le echamos poquito yo creo que con ese tiene y ahora sí está como aceitada la charola y vamos a acomodar las pechugas yo me voy a ayudar del cuchillo para que no se me se me vayan a desbaratar no se desbaratan porque con el tocino quedaron bien amarradas las vamos a poner aquí en la charola amigos y esta receta nos va a quedar bien rica aquí les vamos a poner las cuatro pechugas y saben que yo las voy como a poner como en zig zag algo así aquí las acomodamos una charola y entonces se acuerdan que les dije que íbamos a necesitar un huevo del huevo vamos a necesitar solamente la lleva yo ya la puse aquí ya le quité la clara lo voy a revolver bien y aquí ya tengo la pura yema del huevo y también puse en el en el microondas un pedacito de mantequilla y con una brochita amigos nos vamos a ayudar y de la mantequilla vamos a barnizar las pechugas miren así le vamos a ir poniendo aquí a un ladito por arriba y ponemos a la otra esto es para que se queden así como doraditas ricas para que el tocino se pegue mejor a la pechuga y cuando se empieza a dorar no se vaya a desprender y a su vez pues también como cae no se van a pegar las pechugas en el en la charola de aluminio aquí le tenemos y entonces el huevo con el huevo le vamos a poner por arriba es para que se vean así cuando se están dorando que se dan como color doradito así bien rico y miren así nada más lleva como una pasadita esto es para que doren por arriba así con un colorcito muy bonito que se ve antojable que se miren acuérdense que dicen que de la vista nace el amor entonces cuando vean estas pechugas ya terminadas se les van a antojar miren estas pechugas ya están listas y amigos entonces miren ya tenemos las pechugas listas para llevarlas al horno ahorita vamos a poner a precalentar los 10 minutos a 180 grados en lo que se va precalentando el horno vamos mientras a pelar los chiles para la pasta entonces vamos a hacer coditos poblanos entonces amigos pues vamos a prender el horno y la pasta ya está lista amigos ya se coció acuérdense que cuando yo cozo pasta de codito o de cualquier otra que cozo cuando ya creció la pasta me gusta ponerla en el escurridor y le pongo agua de garrafón fría para que se detenga ya no crezca más entonces ahorita ya la tenemos aquí escurrida y estos cuatro chiles que nosotros tenemos los vamos a pelar amigos ya que les dije cuatro chiles ahorita que abrí la bolsa dije dónde está el otro chile me lo robaron son tres amigos nomás compré tres entonces pues vamos a pelarlos y pues amigos miren ya tenemos los chiles listos a lo mejor me van a preguntar oye jorge oye jorge porque no los lavaste los lave antes de tatemar los amigos y un hobby consejo cuando vayan a hacer salsa con chiles tatemados o van a hacer como chiles rellenos o cosas así si ustedes los lavan cuando los están pelando amigos hace cuenta que no los tatemaste le vas a quitar el sabor ese a chile asado entonces ahorita lo tenemos aquí vamos a integrarle lo que necesitamos para hacer la crema y amigos entonces ya vamos a hacer la crema para la pasta y acuérdense que esta es una crema de chile poblano entonces ya tenemos los tres chiles aquí ya tatemados limpios en la licuadora vamos a ponerle el botecito de crema completo le vamos a poner un pedacito chiquito de mantequilla aquí adentro es mantequilla sin sal y también le vamos a poner un poco de nor suiza ya tenemos lista la crema de chile poblano vamos a utilizar un pedacito de mantequilla y se lo aventamos aquí a la cazuela vamos a ponerla que se derrita aquí ya se está derritiendo no tiene que estar totalmente derretida entonces ya le pusimos aquí la mantequilla amigos y la crema poblano que quedó bien buena miren se la vamos a echar aquí le vamos a poner toda la crema que hicimos yo le puse poquita agua amigos porque estaba muy espesa ustedes le pueden poner poquita agua también no se preocupen por eso entonces aquí ya tenemos el la crema de chile poblano como huele huele muy muy rico amigos y esto lo vamos a dejar a fuego lento a que hierva poquito le vamos a bajar y ahorita que hierva le vamos a integrar la pasta amigos el horno ya está listo vamos a acuérdense que lo calentamos 10 minutos a 180 ya está listo que hierve la pasta vamos a meter estas pechugas al horno y las vamos a dejar ahí alrededor de 40 minutos y le voy a subir aquí le subí a 210 y ahí las vamos a dejar 40 minutos 35 40 minutos ahorita les digo exactamente cuánto tiempo fue amigos de esta crema ya está hirviendo entonces ahorita vamos a integrar la pasta y vamos a revolverla para que se integre muy bien la crema con la pasta la vamos a dejar unos dos minutos más y esta pasta ya estaría lista y nada más vamos a esperar a que estuvieran las pechugas y amigos la pasta ya está lista le damos un check las pechugas le quedan yo creo que unos cinco minutos para que ya salgan también del horno pero que nos hace falta nos hace falta esto que tengo aquí miren tenemos un baguette que nosotros ya compramos pero es un baguette natural a nosotros nos gusta barnizarlo con mantequilla y con ajo y llevarlo al horno unos tres minutos para que dore por arriba y quede bien rico con saborcito a ajo vengan si vamos a hacerlo ya que lo tenemos partido amigos vamos a acomodarlo en la bandeja que tengo yo aquí ya lista lo ponemos así como te lo quieran acomodar yo lo voy a acomodar de esta forma lo acostamos lo arreglamos y con nuestra como se llama nuestra brochita de plástico le vamos a poner mantequilla así le ponemos por encima mitad a todo el panecito la mantequilla que ustedes le quieran poner amigos eso es válido que tal que a ti te gusta mucho pues ponle mucha yo le voy a poner nada más para que se le quede pegada es no es sal de ajo es como es puro ajo molido es lo que uso ajo molido entonces aquí ya le puse mantequilla a todo el pan al baguette por la parte de arriba y ahora sí amigos aquí tengo el ajo en polvo y le voy a poner así de por toda la parte de arriba le ponemos el ajo y lo vamos a llevar al horno venganse para este lado aquí en la parte de abajo amigos miren les voy a mostrar cómo van las pechugas miren cómo va esto eso que se ve allá atrás es por no se nos quemó es el queso doradito y estas las este lo que es el panecito todas las estufas por la parte de abajo amigos tiene esta es como para que metas panes para hornear vamos a llevar esto aquí abajo lo vamos a dejar cinco minutos y ahorita lo sacamos le voy a subir todo para amigos miren esta comida ya quedó lista quieren ver cómo quedó para acá basta poblana pero son coditos poblanos aquí tenemos el pan ya doradito es un baguette le pusimos mantequilla y ajo y aquí tenemos las pechugas cordón blue pero pues vamos a servir vamos a servir y ver qué tal nos quedaron miren nada más que como huele y aquí le ponemos pasta amigos la pasta que ustedes le quieran poner y le ponemos pasta y vamos a utilizar pan doradito con mantequilla y ajo y si esto lo acompañamos con una copita pues a comer y salud y qué onda amigos cómo están pues vamos a probar las pechugas a ver qué tal quedaron a ver que se ven deliciosas se ven bien bien ricas pero pues hay que probar la dejen ustedes cómo se ven como muy bien hay que hay que probarlas para saber si si salió bien la receta o no igual amigos si ustedes las hacen coméntanos aquí déjenos un comentario qué tal les quedaron si les gustaron si no les gustaron si tienen alguna duda en el proceso de la receta pues igual y déjenos un mensaje este para que sea lo mejor posible salgan lo mejor posible y lo disfruten ustedes y su familia o los que ustedes los que estén con ustedes cuando las vayan a realizar yo sé amigos que les van a quedar muy ricas sigan paso a paso esta receta y la verdad no puedo describirles cómo huele pero es algo riquísimo y no sólo es como huele como saben amigos entonces de verdad así como dice víctor hagan esta receta déjenos aquí en los comentarios cómo les quedaron son fáciles son muy sencillas el tiempo de preparación es rápido y son muy ricas recuerden que en la cajita de descripción les vamos a dejar todos los ingredientes que nosotros estuvimos usando para esta receta esta receta yo la he usado un par de veces para el 14 de febrero o en algún necesario y aniversario y la verdad amigos en en una hora ya la tengo todo listo y ya no más para sorprender no entonces para después servir para para un cumpleaños para un necesario para un día común para lo que quieran amigos es una receta muy rica la verdad a ganar pueden acompañarla con una copita de vino muy rico muy este elegante si tienen alguna cita elegante o o quieren sorprender a alguien entonces realicen amigos muchísimas gracias por llegar hasta este punto del vídeo hasta el final del vídeo amigos si les gustó el vídeo regálenos un like amigos no olviden suscribirse y activar la campanita para que les esté notificando de los nuevos vídeos que estemos haciendo para ustedes amigos y pues llegamos a la parte triste del final triste porque ya nos vamos pero contentos porque ya vamos a comer entonces amigos nos vemos en un próximo vídeo bye